Música ¡Gracias! 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 Y el río no tiene más de ver, la fe de los sufrimos Y el cuerpo de mi corazón, como el cuerpo de mi corazón Y el cuerpo de mi corazón, como el cuerpo de mi corazón Así que cien de! Cuando caigan las horas, un abrazo para ellos Hey, preci buenos a ustedes Siguen a todos conmigo y yo, por lo de ustedes Recuerden que elểuoque de la situación estányssando Bienvenidos a una breve declaración. Como vuestros quería solicitar sus naciones En sus yoite, su contención, saludos, Y sus fondos y bendiciones, a todos con gustos. intentamos hacer los sueños a todos los que nos desplazan bien, amigos, que se refiero a todos los que nos trajimos bien, vamos a la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!